El día de mañana iba a salir de correr en la hacienda y me encontré con mi mienta, que se encrociaba solita y me hice un punto, mi hijita, no sabe cuando la quiero pero soy un paso sincero, que su amor le solicita y espero que mi hijita, que sea su amor primero que te quiero, que te adoro, que te quiero, que te adoro que te quiero a mi, mi lucero, que te quiero a mi mi tesoro, porque te tengo que querer porque te tengo que adorar aunque tu mamá no me pueda ver Yo tengo mucho dinero para pensar en un chico Pero le juro y repito que soy un paso sincero El sillón y mi hijo veo y salgo a buscar locuras Que antes de verlo en que luna, me recuerdo el mundo entero Por eso tan soltero, el sillón y el humo de la luna ¡Ahora, compadre! ¡Déjale! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!